Este es Mayagüez, Puerto Rico, reportense que nos vamos a ver a José Nogueras en estos momentos, aquí en la tarima, al lado de la Casa Alcaldía. Saludos para todos desde ahora, caminen conmigo un par de minutos, jueguen bien. José Nogueras, desde la Plaza de Mayagüez. Frente a la Casa Alcaldía. 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 ¡Suscríbete al canal! para saludarte, para saludarte, para saludarte, desde la puerta de mi casa, quizás tú pensabas que la había olvidado, tiempo había pasado, pero no esperaba, pero si no, es una sorpresa, que nadie se impone, hay que celebrarlo, para saludarte, para saludarte, desde la barata de mi casa, que te prometí, para saludarte, desde la barata de mi casa, que te prometí, para saludarte, y olvidarte mucho, escucha mi canto, que te voy a cantar, desde la familia, y muchas que saben, y muchas que no saben, tienen lo que hacer, para saludarte, para saludarte, para saludarte, desde la barata de mi casa, que te prometí, para saludarte, para saludarte, desde la barata de mi casa, que te prometí. para saludarte, para saludarte, con la historia de mi casa, que te prometí, para saludarte, para saludarte, con la historia de mi casa, que te prometí. para saludarte, con la historia de mi casa, con la historia de mi casa, que te prometí, para saludarte, con la historia de mi casa, con la historia de mi casa, ¡Oh! ¡Usted está bueno! ¡Bruma, bruma! ¡Con nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero saber si el cuadro vino preparado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuál es! ¡Se va a rock! ¡Se va a rock! ¡Vamos! ¡Se va a rock! ¡Se va a rock! Buya, buya, buya 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 Buya Buya, buya Buya, buya Buya, buya Buya, buya Buya, buya 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 Buya